En alto, banderola roja, aquí está la salida inmediatamente, ahí está Estica Panameña y Capricho, también doblando la velocidad en la parte adentro está Capricho, en el segundo puesto por fuera va corriendo también con ellos buscando camino, Rusty por el medio se mueve allí Dublitín con Pamplemusa afuera también se está moviendo Intensive Lady, la lucha por la punta ahí está el número uno Capricho, en el segundo puesto avanza Dublitín en el tercer puesto por el medio se está moviendo allí con ellos también el ejemplar Intensive Lady, afuera está Cosset, en el comando Capricho Dublitín y Cosset avanza afuera, en el centro está Intensive Lady Capricho en la recta, mantiene el comando, Dublitín por fuera muy abierta está Cosset en la punta Capricho, en el segundo Dublitín, Cosset tercero 225 Dublitín por el medio, está buscando el comando afuera Cosset, adentro está Capricho, ahí está Capricho y Cosset afuera Cosset en claro, domina Cosset, el segundo cerrado Dublitín y Capricho después Aniversal y Pamplemusa, con Intensive Lady, Doña Gloria y última Tica Panameña